Bienvenidos, bienvenidas a la profesión, a su gran favor de acompañarnos a través de Imagen Televisión. Vamos a estar, soy Gustavo Adolfo Infante, esto es de primera mano y vamos a estar totalmente en vivo en el Estadio Azteca, donde desde el martes hay gente pernoctando para estar hasta adelante y ver al Conejo Mano hoy y mañana, dos fechas en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Casi 200 mil personas serán testigas del adiós de este gran show del puertorriqueño Bad Bunny que se llama Benito. El día de hoy les quiero platicar, antes de que vean a mis compañeras, porque aquí de primera mano no solo marcamos la agenda nacional del espectáculo en periodismo, sino también se rompen estigmas, tabús, mis compañeras Addis y Erika. Ellas decidieron mostrar que su talento e inteligencia no se limita a traer rímel y pestañas, ¿o no? El día de hoy vienen prácticamente a la cara lavada. ¿Cómo están compañeras? Pues mira, libres, como decía Erika la otra vez, respirando la piel a gusto. Y decidimos, ¿verdad? Dijimos hoy en la mañana, ¿saben qué? No hay maquillaje. Chicas, váyanse a pasear. Sí, ya díganos sus opiniones. Pues total, ya estamos aquí, ya nos atrevimos. Que créanme que sí era importante, porque normalmente sabemos para la televisión hay que echar el maquillaje, el colorcito, para vernos lo mejor, pero hicimos lo que se pudo. Esto es lo que hay. A ver, pero finalmente aquí lo que estamos ofreciendo es infoentretenimiento. De acuerdo. Y buen humor y buena vibra. Y la sonrisa esa no nos la quitan y nos la pone una cosmetiquera. Estamos muy felices. Miren, a mí me gusta mucho que las mujeres nos demos el permiso de mostrarnos cómo somos, porque no somos prototipo ni estereotipo. Somos mujeres. No, y el otro día hablábamos también de las redes sociales, de estos filtros que se utilizan ahora, que te cambian toda la expresión facial, la nariz, la boca, lo que quieras, se puede hacer con un filtro. Entonces decíamos, bueno, hay que ser más reales. A ver, atrévanse, pues aquí estamos. Y de pasada les dijimos a ellos, tampoco se pongan maquillaje. Así que aquí están también. ¿Todos con luz o todos rabones? Exacto.